ufff estoy tostado eh no recupero bueno vamos a hacer una breve crónica primero de todo decir que el aeroman de marbella 70.3 ha sido el que más me ha gustado de todos los que he hecho de la marca decir que la organización ha sido un 10 que los recorridos son espectaculares y es uno de los pocos al cual volvería bueno vamos a dar eso en un poco la natación he salido en el cajón 20 sub 30 o sea en el cajón 25 sobre todo la gente está sub 30 es que última vez hice 29 y pico el mar estaba bastante movido hacía viento entonces la salida era recta llegabas hasta una boya girabas hacia la izquierda hacías una especie de círculo y luego salías por otro lado entonces me han salido más metros no mucho más pero un poquito más hemos salido en 32 minutos pero hay que calcular varias cosas uno que había piedras al entrar en agua entonces no puedes correr igual segundo que había corriente y pegaba de frente luego yo he tenido que pelearme un poquito con el agua porque la verdad que salió perfecto en ese grupo se trata que la mayoría son nadadores y cuando uno metía un poquito la mano enseguida pues se corregía y no seguía pegando manos se nota cuando hay buen nivel de natación porque la gente no te pega dos manos seguidas no ni también si tú tocas un pieno yo intento girar un poquito a la derecha un poquito a la izquierda o divino el ritmo para no molestarte al final se llama respeto entre nadadores no pues eso me he peleado un poquito con el agua girábamos hacia la izquierda he tenido que empezar a nadar a respirar por la izquierda cada dos cada dos porque porque el agua venía hacia la derecha y si respiras por la derecha tragabas agua giramos la boya y empezamos a respirar hacia la derecha empiezo a coger un poquito más de ritmo me empiezo a encontrar muy bien y nada y luego ya la parte final que llegábamos si nos empujaba un poquito de culo yo creo que he hecho una atracción muy buena porque pensar que ha sido 32 minutos pero ha salido casi 2000 metros luego pensar también que la salida también había piedras entonces no es igual y aunque parezca que he hecho 32 minutos en vez de 29 os puedo asegurar que con el más o menos la marea que había hoy con las piedras con los más metros que han salido etcétera en verdad creo que he hecho la mejor natación en una distancia half o eso por lo menos yo pienso transición rápida más rápida que el resto he tardado cuatro minutos de cinco y pico y eso me lo tomó entre comillas con calma porque me he tomado una pasta de cafeína otra de sales he guardado la gopro bien porque esta vez sí que va a grabar la bici muy bien recorrido espectacular también que luego me olvido en la natación cero visibilidad o sea de sensaciones bien me he notado que nada un ritmo bastante alto podría haber apretado más pero por una vez no he salido al 100 he salido un puntito menos y me he notado muy bien final ha salido a 140 clavado pero ya os digo que en verdad si quitan la corriente y los más metros y tal era mucho mejor pero bueno la bici he cogido la bici había unos 34 kilómetros de llaneo luego una subida me ha encantado tanto el recorrido como las vistas como la gente y como los jueces en este sí que había jueces pasar un trato con la moto muy serio educados y muy serios como te decían ánimo te decían oye no puedes estar ahí a mí por ejemplo me llamaron la atención una vez porque estaba metido dentro del arcen yo es que tengo costumbre siempre de salir solo y siempre estoy metido dentro del arcen y se ve que en las competiciones de Ironman no puede estar metido dentro del arcen yo no lo sabía pero bueno educadamente me ha dicho oye no puedes estar en el arcen salte vale vale perdona me he salido y ya está sí que he visto a alguno pero muy poca gente a rueda y enseguida les ha sacado tarjeta o sea muy bien los jueces muy atentos la verdad es que yo he ido encontrando todo el rato los puertos eran duros pero como subíamos a 14 por hora bajábamos casi a 85 ya veréis alguna foto así la puedo tener para cuando suba esta crónica yo me acoplaba ya no es en el manillar aquí porque me dolían los brazos sino me metía abajo entonces el manillar iba aquí sabe me metía como es el que no sé cómo cómo se llama esa posición la hace mucho en los descensos los en el tour de francia y todo esto y ahora es que he llegado me ha jugado un poquito a las bajadas pero me lo he pasado pipa o sea por suerte que venía con esta con esta bici aero en vez de con la cabra es un acierto total he disfrutado muchísimo como habéis visto en uno de los clips sale un hombre que sale ahí con un pedal que se había roto el pedal y se había quedado en lo en la cala y sólo voy a pegar con uno y el hombre ahí guay mira cómo seguir apretando qué nivel de la bici poco más ha hecho mucho viento a finales he movido 240 vatios medios ha salido 30 de media clavado de hecho me bajaba en tres horas 00 en 90 kilómetros a perfecto y pensar que ha sido solo tres mil tres o cuatro minutos más que mallorca y pensar que de nivel ha salido 1500 o sea durete con viento nos hemos hidratado en todo momento había muchos habitamientos mucha agua muchísima gente animando por el recorrido mucho más que en mallorca luego la parte de correr me ha bajado transición también rápida tres minutos y pico en vez de cuatro y algo y empezó a correr y digo joder yo tengo patas me encuentro genial hace viento pues bueno empiezo a correr y veo que viento cero o sea calor brutal estaba nublado y justamente ya no está nublado o sea un calor descomunal era dos vueltas probablemente era como una vuelta muy larga y otra media más o menos para que os hagáis una idea recorrido también muy guapo al lado del mar muchísima gente animando tenía mucho más desnivel que la de mallorca que sí que era plana totalmente yo a partir del kilómetro 45 ya pegaba un petarazo de flip hacia un montón de calor fallo no llevar gorra pero aún así me tiré agua geles cogí red bull cogí mountain y no había manera de correr a 44 15 4 20 cada vez iba aprendiendo ritmo hasta que me he encontrado y corriendo a 5 15 5 20 otra vez y sobrevivir a esta meta verdad es que tenía muchísimo calor al final me ha salido en una hora 40 y pico largos o sea ha salido a 5 de media clavado los 21 kilómetros pero ha gustado poder correr mejor pero he pillado un golpe de calor una insolación bueno he terminado la carrera mareado me he tirado al suelo ganas de vomitar escalofríos bueno brutal me queda como una hora tirado en el suelo y ahora que son ya las 10 de la noche ahora me encontró bien porque me he comido una pizza y eso pero le he pedido hasta por globo destrozado ahora muchísimas gracias a todos que habéis animado en el recorrido que me conocíais que me adelantabais que estabais de público de verdad que me anima mucho que me conozcáis y me digáis oye julio te sigo dale caña no hay dolor parece que no pero es un plus de motivación es como cuando un niño te choca la mano que le da esa se suelen los pelos de punta no hay esa energía extra y nada al final pues eso hemos llegado el 40 de nuestra categoría 130 o 140 por ahí yo creo que hemos hecho una muy buena carrera es verdad que carrera a pie aún no estoy pudiendo plasmarlo ha hecho calor la organización lo ha hecho bien ha puesto duchas quizás faltarían esponjas pero bueno yo creo que han puesto duchas había mucho habitualmente al final la carrera es dura y el calor pues ha sido muy complicado no porque encima no corría nada de aire yo no entiendo cómo no podía correr el aire pero la organización un 10 de verdad muy contento y como digo antes o después saldrá próxima parada en triatlón ibiza blue challenge intentaremos darlo todo también allí distancia olímpica pero sabéis que es una transición de locos la natación nunca es sencilla la bici es duret es tampoco es dura pero sube baja constante y la carrera a pie es trail así que nada lo daremos todo y nada nos vamos a ir a dormir que mañana nos esperan seis horas de coche para coger el barco en denia y en denia y nos hace ibiza y en ibiza encima trabajamos así que nada buenas noches espero que lo que habéis estado la carrera y hayáis podido disfrutar los que no pues que podéis disfrutar desde casa espero os ha gustado el vídeo dale a like a este si no has visto el vídeo de la carrera dale a like suscríbete y si me siguen en instagram y tal pues muchísimas gracias por seguirme y aguantarme cada día seguimos y aunque hayamos pasado mal entre comillas la última parte hemos disfrutado muchísimo así que un abrazo y hasta luego